Muy buenos días, bienvenidos a la sesión vigésima primera de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, Colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias compañeros por estar hoy aquí presentes. Le voy a pedir al secretario relator, al regidor Mario, si toma por favor lista de asistencia. Con gusto Presidenta, Ciudadana Rosadiana Reynoso Valera, Ciudadana María Dolores Aceves González, Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Juliana Arlen Mariana Alvarado Alvarado, Ciudadana Karina González Pérez, Ciudadano Óscar Ornelas Martín, Ciudadana Susana Jaime Mercado, y Ciudadano Ramón González González. Presente. Le informo Presidenta que somos seis de nueve ediles. Muchas gracias compañero, pues teniendo quórum los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Le damos ahora continuidad con la lectura del orden del día. Con gusto, como punto número uno tenemos registro de asistencia y declaración de quórum, como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, como punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 654-LX322, mediante el cual se formula un exhorto para implementar programas y proyectos de apoyo a quien se desempeña como cuidador principal de personas con discapacidad, como punto número cuatro, puntos varios y como punto número cinco, clausura. Es cuanto Presidenta. Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido por favor que levanten su mano. Se aprueba por unanimidad, compañero. Y pasamos al punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 654-LX322, mediante el cual se formula un exhorto para implementar programas y proyectos de apoyo a quien se desempeña como cuidador principal de personas con discapacidades. Muchas gracias, pues bien, como lo menciona el compañero regidor, esta reunión es para hacer un acuerdo, hacérselo llegar a nuestro secretario general para que a él a su vez envíe este exhorto al Congreso con la respuesta que nosotros tengamos. Entonces, pues adelante Loli, si quieres decir también algo, porque está… Creo que más bien este tema es de asistencia social y no de derechos humanos, ya que habla de cuidadores de personas con discapacidad. Entonces, te cedemos el uso de la voz, Loli. Muchas gracias. Buenos días, compañero. Este exhorto les voy a leer un poquito para que más o menos estemos enterados de qué se trata este exhorto. Les voy a mencionar algo, no todo. Así entonces, más allá de la creación de un día estatal, reconocemos que la intención de aquellas iniciativas era visibilizar estos dos grupos de personas vulnerables para a partir de ellos buscar la generación de proyectos y políticas públicas a su favor. Vida e inclusión social de las personas con discapacidad, fomentando la autosuficiencia económica de los hogares conformados con personas con discapacidad que requieren de un cuidador. Este programa, de acuerdo a las reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco de fecha 17 de marzo del 2022, tiene un presupuesto de 24 millones 772 mil 224 pesos disponibles para otorgar apoyos económicos de mil 325.40 centavos mensuales a una población de objeto de mil 557 personas con discapacidad moderada a severa. De acuerdo a lo anterior, se considera viable que el Poder Ejecutivo, en coordinación con los municipios del Estado, maximicen los recursos públicos estatales y municipales, logrando con ello llevar los beneficios de estos proyectos a todo nuestro Estado. Qué bueno sería que este presupuesto sí nos llegara a nosotros, pero en el acuerdo legislativo dice, se exhorta a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Poder Ejecutivo del Estado, a los presidentes municipales del Estado de Jalisco, para que de manera conjunta y coordinada implementen, de acuerdo a sus capacidades presupuestales, proyectos de apoyo a quienes se desempeñan como cuidadores principales de personas con discapacidad en todo el Estado de Jalisco. Sería bueno que, así como nos mandan el exhorto, nos mandaran el recurso para así poder ayudar a las personas, porque tan solo aquí en TEPA se les ayuda nada más con los mismos programas que tiene el DIF y que viene siendo con sillas de ruedas, muletas, todo eso, o sea, una aportación económica nunca se les da. Entonces, pues yo sugiero que si mandamos el exhorto, por ejemplo, al coordinador de gestión incluyente, a Cristian Navarro Coronado y a la presidenta del DIF, o es a la directora, para que nos hagan favor de seguir con este exhorto. No sé ustedes qué piensan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Igual, pues, aquí… Adelante, compañero. Bien, gracias, presidenta. Buenos días. Sí, yo creo que efectivamente, como lo señala la regidora, hay que turnarlo, pero debemos especificar, yo creo que si se está implementando ya un programa como este, o sea, que informe en determinado momento si se está implementando, si no se está implementando, que hagan los estudios para ver si podemos acceder a ese recurso, porque para que ese recurso nos pueda llegar a nosotros, pues el municipio tiene que poner también un porcentaje, ¿no? Entonces, que se haga el estudio si nosotros podemos tener acceso a ello de acuerdo con las reglas que aquí nos mencionan. Entonces, yo creo que es correcto, como pide la regidora Lolis, es a que lo turnemos para que, pues, nos informen ellos más que todo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en realidad. Gracias. Si lo podemos turnar, igual nosotros, pues, a lo mejor como gobierno, explorar la posibilidad de si se puede incrementar en el siguiente presupuesto alguna cantidad, pues, para apoyar a las personas que de verdad lo necesiten. Porque a lo que ya volví a leer el párrafo de arriba, estos apoyos de Vive Incluyente y Jalisco Incluyente son específicos para las personas con discapacidad, no para los cuidadores. Y aquí nos exhortan a que apoyemos a quienes cuidan a los enfermos. Entonces, yo creo que podemos hacer ambas cosas en el acuerdo, que se nos dé un informe de parte de DIF, igual de la Coordinación de Gestión Incluyente, que es que si ya están recibiendo alguno de estos apoyos, y pues también nosotros explorar la posibilidad de aumentar un poquito el presupuesto para tener a lo mejor una cantidad para apoyar a quienes lo necesitan. No sé si estén de acuerdo o si quieren opinar algo más, compañera Susana. El gobierno federal tiene un programa de apoyo a los cuidadores de personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Yo lo que sugiero aquí es que se gestione, se gestione, que haya en las áreas municipales gente que conozca el programa, que vincula a la gente para que reciban esos apoyos. Está bien. A madres solteras, a cuidadores de niños con discapacidad. Hay muchos programas que pueden gestionar, nada más que la gente ignora y en el principio en muchos de esos programas debe de tomar la parte que le toca para hacer el vínculo, para capacitarse, para orientar a la gente. Entonces, el acuerdo quedaría… Quedaría de la siguiente manera, hacer el estudio como dice el… Turnarlo a… Para que hagan el estudio. Para que hagan el estudio con la directora de… Y las gestiones correspondientes para tener acceso… Para tener acceso… Sí, que se investigue dónde están los recursos para poder acceder, porque sí los están… Hacer el estudio. Se turna a… Se turna a la coordinación de gestión incluyente, al DIF municipal. ¿Hasta ellos dos en coordinación pueden hacer el estudio? Y también que… El DIF municipal para realizar un estudio. Para que realicen el estudio. Para realizar un estudio. Para ver si cumplimos con los requisitos para tener acceso… A estos apoyos. A esos apoyos y detenerlo, que se hagan las gestiones. Que se hagan las gestiones y también que se estudien todas las posibilidades de gestionar los programas federales. Cumplir requisitos y… ¿Cómo se va a dar? Para cumplir los requisitos y… Para ver si cumplimos con los requisitos. Los requisitos para acceder a ese programa. Para acceder a esos programas. Y de cumplirlos… Se gestionen. Se hagan las gestiones correspondientes. Y también invitar a dichas dependencias a que se empapen de los programas federales y que también, pues, gestionen, que los conozcan, como dice Susi. Igual, pues, todos desconocemos que existen otros programas. Perfecto. Perfecto. Ya no decimos lo que explora. Muy bien. Y se explorará la posibilidad de incrementar el presupuesto 20-20-3 para poder apoyar a quien lo necesite. Si le damos lectura, por favor, al acuerdo. Bien, el acuerdo quedaría de la siguiente manera. Se turna a la Coordinación de Gestión Incluyente y al DIF municipal para realizar el estudio, para cumplir los requisitos y acceder a los programas y gestionarlos de la misma manera, e invitar a las dependencias a gestionar programas federales que ya existen y explorar la posibilidad de incrementar el presupuesto 20-20-3 para brindar los apoyos correspondientes. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo con cómo quedó el acuerdo. Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. El próximo punto cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Y como punto número cinco, clausura. Pues bien, agradecerle su presencia, agradecer que siempre contamos con su apoyo. Siendo las 11 con 49 minutos del viernes 19 de agosto, pues damos por culminada la sesión vigésima primera de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias, gracias compañeros. Buen día.